Bueno, Natalia, está cerrando un ciclo de este proyecto de extensión. ¿En qué consiste? Porque la historia del papel tiene muchos secretitos. Bueno, este proyecto ha consistido en un trabajo conjunto entre la Escuela Agrotécnica Los Pioneros y la Universidad Nacional de San Juan desde el Tornambella a través del área de extensión. ¿En qué consiste? Hemos elaborado papel de totora en base a las fibras de totora y a las hojas de caña, de la caña de Castilla, que abundan en la zona del Medano de Oro y que son, digamos, la escuela al estar ubicada en el Medano de Oro está rodeada de totorales y de cañaverales también. De ahí hemos sacado la materia prima para hacer nuestro papel y que el proceso implica un contacto amigable con la planta, ¿no? Porque en realidad es una poda y no una depredación. Entonces, al contrario, es una forma de contribuir también a la renovación de la planta, esta poda, por si extraemos solamente las hojas, ¿no? Y bueno, hemos elaborado el papel y posteriormente hemos utilizado el papel en diversas aplicaciones necesarias para la escuela, como envoltorios, etiquetas, tarjetería, insumos que son requeridos por la escuela para difundir sus productos como dulces y demás, ¿no? Conservas. Todo ha sido elaborado desde la producción del papel hasta la confección de esa papelería identitaria por los estudiantes de la escuela, ¿no? De tercero y cuarto año. Natalia, ahora, nosotros decimos que el papel tiene muchos secretos porque siempre se habló del papiro en sus orígenes, pero uno escucha a través de distintos proyectos, van sacando papel como otra alternativa de otro. Ahora, ¿la calidad y lo que sacan es igual que el papel original, el papel que nosotros tenemos usamos para en los cuadernos, etcétera? No, no es exactamente igual, es un papel elaborado con métodos artesanales, no tiene siempre el mismo grosor, o sea, no todas las hojas tienen el mismo grosor, no se logra un blanco total, al contrario, se logra un color que es mucho más natural, a pesar de que se decolora la fibra, pero obtenemos papeles de color beige y que además se pueden teñir y funcionan bien con pigmentos. No, no es un papel exactamente igual al de la resma, ¿no? Bueno, y eso lo van a poder apreciar en la muestra, las calidades de papel y bueno, el proceso, según el proceso que se utilice y el tipo de fibra, son también los grosores posibles, las diversas cualidades y calidades que se pueden obtener. El papel de caña tiene un color, el papel de totora tiene otro, muy próximos entre sí, pero distintos y a la vez son papeles que nos permiten en este caso todo este proceso de estampación, es decir, que son funcionales a este proceso de hacer etiquetas por estampación a través del método de grabado que nos permite, digamos, hacer reproducciones múltiples, ¿no? Bueno, Natalia, este proyecto con esta exposición se cierra, pero vienen muchos años más y viene la renovación de alumnos, de escuelas, es muy interesante porque uno siempre ha conocido una forma de papel, pero estas investigaciones permiten que encontremos otra forma. ¿Qué te ha dejado en este transitar? Bueno, esta experiencia ha sido súper enriquecedora porque además el trabajo con los chicos, la predisposición por parte de la escuela y por parte de todo el equipo del trabajo del Tornambé y de otras áreas como desde la biología que han intervenido en el proyecto, la verdad muy enriquecedor porque siempre se está aprendiendo, o sea, uno obviamente en estas tareas de extensión no es que solamente va a aportar lo suyo, sino que al contrario, se aprende con cada experiencia y con cada situación también nos hace crecer y nos hace sacar ideas para próximos proyectos y bueno, la verdad es que en realidad estamos pensando en darle continuidad al proyecto en la misma escuela, aunque sea ya con otros grupos, pero haciendo intervenir a la gente que ya se formó en esto con nosotros. Bueno, gracias Natalia por seguir apostando a la educación y a San Juan, fundamentalmente, tenemos que seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias a vos por la entrevista.